¡Fuerte! Battle Royale Evita el gas, ve a la zona segura Enemigo entrando en el área ¡Caza al enemigo! Encuentra las cajas enemigas que no tienen equipamiento de gran valor Aseguremos su contenido Solicitando reconocimiento aéreo Copiado, UAV sobrevuela la zona Reconocimiento en línea Atentos, UAV retirándose de la zona Amén Au Solicitando reconocimiento aéreo Copiado UAB sobrevuela la zona Reconocimiento en línea UAB con poco combustible Regresando a la base UAB con poco combustible Una caja fuerte abierta Faltan dos Ahí viene el gas Atención, nuestra inteligencia encontró múltiples fortalezas No, no, no ¡Suscríbete! 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 ¡No hubo impacto! ¡V simmeros fallidos! ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vas relevas en contra! ¡Suscríbete! 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 ¡El pelotón enemigo te está rastreando! ¡Evade y sobrevive! ¡Gas aproximándose! Marcando nueva zona segura. Contrato fallido. No queda tiempo. Solicito artillería. Posición marcada. Ataque de mortero al camino. Sin efecto sobre el objetivo. Casa cerca 12. Ataque de mortero al camino. ¡Solicitando reconocimiento aéreo! Copiado. UAB sobrevuela la zona. Reconocimiento en línea. ¡Solicitando reconocimiento aéreo! El enemigo te perdió la pista. Estás a salvo. Atenso. UAB retirándose de la zona. UAB enemigo activo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Necesito algo de efectivo. Gas acercándose. Reubicando zona segura. No hay un intento. ¡Suscríbete! ¡Va una entrega de armamento hacia ti! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El gas está avanzando. El gas está avanzando. El gas está avanzando. Mina de racimo desplegada. El gas está avanzando. 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 Los bots son enemigos. El gas está avanzando. No, no lo encuentro. No, no lo encuentro. De ayer, me tenían encabronado, bro. Pero, cabrón, ¿sabes quién matar tantos hijos de puta, cabrón? Y que la fucking... Tormenta me obligara a salir de donde yo estaba, cabrón. Es que te digo, ha hecho, está cabrón. Ahí fue que me pillaron, cabrón. Hacho, cabrón, me prende bien, cabrón. De verdad. Hacho, imagínate yo, cabrón. Ah, mea, Leo, estoy meando. Nunca ahora, pera. Gracias. ¿Viste? Pues ese es el factor. Gracias. 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 No había caído en mi mina. Ahora es un pueblo fantástico. Conchaos de vela. Solicito apoyo a ellos ¡Están marcado! 2-3 acercándose Ataque en camino Estamos de verdad Yáncole Ah, por poco me matan aquí Por estar destruyendo No hay impactos en ese ataque Objetivo marcado Solicito misión de ataque 1-2-3 Veo al objetivo ¿Dónde lo que es? Impactos sin éxito Solicito artillería Posición marcada Claro, este hijo de puta Tenía como 5 o 6 rivales Cabrón Y yo no pude cachar Ninguno No quiero que me maten Como ayer cabrón Me voy a sacar por acá arriba Voy a sacar por acá arriba Cabrón Ya no voy a coger No, me quedé sin bala En este momento En verdad Es en verdad Coño Ya hablo mano Pero que fucking mierda Cabrón Me quedé sin bala En el momento menos Que tenía que quedarme sin bala Cabrón Ya mierda Yo dejé como 3 ataques Cabrón Tengo las planchas Que es lo que me importa Ahora mismo No me gusta esta partida Llevo más que 5 kills Nada más cabrón Y la gano La va a ganar bien Estructivamente El que Yanco Estás perdiendo terreno No te escucho ¿Qué qué? El último El más duro El que tiene De estos Ataque aéreo hostil A cubierto Ya madre Yo no sé Si me van a matar Ahora con ese maldito Atario Me faltan El que tiene Como amarrado Con tela El que No hubo impactos En ese ataque No Eh Vaya Ahora hay algo Ahí viene el gas Vamos jodido Estoy jodido Mierda Mierda Gas acercándose Reubicando zona segura El gas está avanzando Hay un ataque aéreo hostil cerca Quedan 5 Sigamos alerta Marcando nueva zona segura El gas está aproximando Se metieron con quien no debían Bien hecho ¡Woohoo! ¡Hell yeah! Claro que sí ¡Ja, ja! Acho, di cabrón En solitario Le metí unos cuantos ahí Antes de irme Un cambumbeo En un círculo pequeño Lo supe dominar Me estaba volviendo loco Papi Me iba a dejar matar Pero dije Acho, no Voy a guerrear por esto Y tengo como 3 el revive Fucking bestia el cuquillo Cabrón Ya Yo no puedo creerlo Cabrón La pérdida de ayer Me enseñó A guiarme mejor En la En la Batalla de hoy Cabrón 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 Cabrón